Quisiera andar por las nubes para bajarte lucero Para ver si así comprendes, dueña de mi alma, cuánto te quiero Quisiera estar en tu pecho y saber por qué se inspira Saber lo que estás pensando, dueña de mi alma, cuando me miras Quisiera ser un pajarillo para volar más derecho Pa' juntar polvo de azares y hacer mi nido en tu pecho Sería imposible olvidarte, si te adoro, vida mía Las caricias que me diste, son mi consuelo, son mi alegría Quisiera estar a tu lado, para estarte acariciando Estrecharte entre mis brazos, toda la vida, seguirte amando Te amo, 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 te